En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día viernes primero del mes de marzo del año 2024 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Por GRS, todo enrolamientos y repuestos para camiones. Por Seaboard, energía limpia. Por La Colonial, ármalo tú de La Colonial. Tu seguro de auto fácil en cinco minutos. Y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Nosotros estamos transmitiendo de manera exclusiva a través de nuestra plataforma de YouTube, caribemix.net. Por favor, no olviden suscribirse a la misma y compartir dicha suscripción. Recuerden, caribemix se escribe con la letra K de kilómetro. También, les invito a seguirme a través de mis redes sociales como Iván Mieses Estoy, a sus órdenes en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes, nuestros amables seguidores que están en sintonía y durante los próximos 30 minutos y en nuestro horario prime time comprendido de 1 a 1 y 30 de la tarde, de lunes a viernes, un servidor, Iván Mieses, en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y Néstor Tatis, en su comisión de director general desde nuestros estudios de radio y televisión, ubicado en la ciudad de Allentown, Pennsylvania, Estados Unidos. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, todopoderoso, por la oportunidad que me permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio, y esperamos que el contenido preparado con profesionalidad y actualización resulte de su completo agrado y satisfacción. Bueno, hoy es viernes, como todos los viernes, hay solicitudes de personas fanáticos, nuestros amables suscriptores que nos solicitan algunas informaciones y, sobre todo, de vez en cuando y de cuando en vez, comparaciones con diferentes equipos. Y durante la tarde de hoy voy a complacer a este amigo fanático de nuestra producción deportiva que me ha pedido que al día de hoy yo pueda analizar los dos equipos que forman parte de la División del Pacífico Conferencia del Oeste y el equipo que ambas franquicias pertenecen y están en Los Ángeles, California, los Estados Unidos. El equipo de Los Ángeles Clippers y el equipo de Los Ángeles Lakers. De modo que, complaciendo peticiones a ese amable amigo que nos sigue a través de la producción deportiva Basketball, voy a analizar a continuación para todos ustedes a estos dos equipos franquicias que realmente ya tienen muchos años participando en el mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA. Vamos a destacar que la producción deportiva Basketball llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Compatria va tranquilo, Compatria va seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Por GRS, todo en rodamientos y repuestos para camiones. Por Seaboard, energía limpia. Por la Colonial, ármalo tú de la Colonial. Tu seguro de auto fácil en cinco minutos. Y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Entonces, voy a iniciar mi primer análisis comentario en torno al equipo de Los Ángeles Clippers, que es el equipo que al día de hoy, y en lo que respecta a la presente temporada 2023-2024 del mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA, está ubicado en la posición número 4 de 15 franquicias que forman parte de esta competitiva y difícil conferencia del Oeste. Los Ángeles Clippers, al día de hoy, 37 victorias, 20 derrotas. Ocupan la cuarta posición y solamente superado por franquicias como el equipo de Denver Nuggets, que se encuentra en la tercera posición y que ha ganado cinco partidos de manera consecutiva, incluyendo el de anoche. Denver, entonces, ya tiene 41 victorias, 19 derrotas. Los Oklahoma, los City Thunders, que anoche perdieron un partido, que no debieron haberlo perdido, pero perdieron y actualmente se mantienen en la segunda posición a un partido de la primera posición con 41 victorias, 18 derrotas. Y el equipo de los Lobos de Minnesota, los Minnesota, los Timberwolves, que se mantienen en la primera posición con 42 victorias, 17 derrotas y que han ganado tres partidos de manera consecutiva. De modo que este equipo de Los Ángeles Clippers es una franquicia, como bien yo les señalé, bastante longeva. Y digo esto porque esta franquicia inició sus operaciones en el año 1970. Estamos hablando de hace 54 años en una franquicia que siempre he señalado que tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Para mí el punto débil de esta franquicia es el coach, el dirigente que se llama Tyrone Lu. Pero esta es una franquicia que realmente tiene muchas super estrellas. Número uno, encabezada por ya un jugador veterano de 12 temporadas consecutivas que se llama Kawhi Leonard. Un jugador de 6 pies, 7 pulgadas de estatura, 225 libras de peso, que nació un día 29 de junio del año 1991. Y a Kawhi Leonard es todo un veterano con 32 años de edad que nació en Los Ángeles, California, los Estados Unidos y que fue el pick número 15 en lo que respecta a la primera ronda de parte del equipo de los Indiana Pacers en la temporada 2011. Actualmente Kawhi Leonard ha participado en 52 partidos en la presente temporada y sus promedios reflejan lo siguiente. 24 puntos por partidos, 6,2 rebotes por partidos y 3,7 asistencias por partidos. Y en lo que respecta a Kawhi Leonard, en la presente temporada está lanzando para un 53% en tiro de campo, un 44% en tiro de 3 puntos y un 89% en lo que respecta a los tiros libres. Vamos a destacar que la producción deportiva a básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa. Ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Baren Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Por GRS, todo en rodamientos y repuestos para camiones. Por Seaboard, energía limpia. Por La Colonial, ármalo tú de La Colonial. Tu seguro de auto fácil en 5 minutos. Y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Bueno, el segundo jugador de parte de la franquicia de Los Ángeles, Clippers, que quiero destacar es toda una superestrella y que hace el perfecto complemento conjuntamente con Kawhi Leonard. Y su nombre es Paul George. Este es un jugador que también en ese momento fue firmado por el equipo de los Indiana Pacers. Lo mismo que Kawhi Leonard. Solo que este es un jugador que ya cuenta con 33 años de edad. Nació un día 2 de mayo del año 1990 en California, los Estados Unidos. 6 pies, 8 pulgadas de estatura. 220 libras de peso y que fue el pick número 10 en la primera ronda en el año 2010. De modo que ya este es un jugador con bastante experiencia. Estaría compilando su temporada número 14 en el mejor baloncesto de la NBA. Como bien les señalé, este equipo nada más y nada menos que de Los Ángeles Clippers ha participado en la presente temporada en 59 partidos, ocupando la cuarta posición y solamente superado por franquicias como Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder y el equipo de los Minnesota, los Timberwolves. Hablar acerca de Paul George es hablar de una superestrella en donde ha participado en 52 partidos, promediando 22,1 puntos por partidos y 5,3 rebotes por partidos y 3,7 asistencias por partidos. En lo que respecta para Paul George, su porcentaje en tiros de campo en la actualidad está lanzando para un 46% en tiros de campo, está lanzando para un 40% en tiros de 3 puntos y está lanzando para un 91% en tiros nubes. También quiero destacar un tercer jugador que forma parte recientemente de parte del equipo de Los Ángeles Clippers, el veterano James Harden. Un veterano como James Harden de 6 pies, 5 pulgadas de estatura, 220 libras de peso, que nació un día 26 de agosto del año 1989, tiene actualmente 34 años de edad. Este jugador, al igual que Kawhi Leonard, al igual que Paul George, nacieron en California. En el caso de James Harden, nació en Los Ángeles, California, los Estados Unidos y egresado de la Arizona State University. Este fue el pick número 3 en la primera ronda de parte del equipo de los Oklahoma City Thunders y actualmente ya entraría en su temporada número 15 con diferentes franquicias como la franquicia número 1 de los Oklahoma City Thunders, que participó durante sus primeras 3 temporadas. Después, estuvo 9 temporadas con el equipo de los Houston Rockets. Estuvo también 2 temporadas con el equipo de los Brooklyn Love Nets. 2 temporadas con el equipo de Philadelphia. Y esta sería su primera temporada, nada más y nada menos que con el equipo de Los Ángeles Clippers, que está promediando para con esta franquicia 17,4 puntos por partidos. De modo que, en el caso de este jugador, que es toda una superestrella, actualmente en 52 partidos, como bien señalé, está promediando 17,4 puntos por partidos, 5,1 rebotes por partidos y 8,3 asistencias por partidos. En lo que respecta a los tiros de campo para James Harden, está lanzando para un 45% en tiro de campo, un 41% en tiro de 3 puntos y un 88% en lo que respecta a los tiros libres en la presente temporada 2023-2024 del mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA. Vamos a destacar que la producción deportiva a básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el Grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del Grupo Cometa. Por Lungomar, Baren Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Por GRS, todo en rodamientos y repuestos para camiones. Por Seaboard, energía limpia. Por La Colonial, ármalo tú de La Colonial. Tu seguro de auto fácil en 5 minutos. Y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Entonces, voy a destacar ahora otra franquicia que es mucho más longeva. Me refiero al equipo de Los Ángeles Lakers. Digo esto porque es una franquicia, señores, que inició sus operaciones nada más y nada menos que en el año 1948 y que conjuntamente con la franquicia de Boston Celtics son las únicas dos franquicias que hasta el momento han ganado un total de 17 campeonatos cada una. Aquí también veo una debilidad que es el coach Dervin Hamm, que también fue un jugador en su momento de parte del equipo de Los Ángeles Lakers. De modo que la primera debilidad que yo veo para con estos dos conjuntos es la dirección técnica. Pero que hay jugadores que realmente se han destacado sobre todo un jugador que es el jugador Buke Insignia que se llama LeBron James. Es el jugador que realmente va a alcanzar nada más y nada menos que una marca personal de las tantas que tiene. 40.000 puntos en su carrera y solamente le restan apenas 9 puntos para llegar a los 40.000 o más puntos durante su exitosa carrera de 21 temporadas consecutivas. Se espera de que ya mañana, sábado 2 de marzo, entonces en el partido que va a ser efectuado a partir de las 9.30 de la noche en donde el equipo de los Nuggets, los campeones Denver Nuggets, van a visitar al equipo de Los Ángeles Lakers. En cuanto a LeBron James, entonces aquí tenemos que hablar acerca de sus estadísticas actuales. Porque, señores, estamos hablando de un jugador con 39 años de edad y que en 53 partidos se mantiene en un promedio a tensión de 25,3 puntos por partidos. Este equipo de Los Ángeles Lakers tiene ciertos problemas porque hasta el momento no ha podido realmente ser un equipo estable y sobre todo estar en las primeras seis posiciones que es la que le va a dar a usted la clasificación directa. Pero actualmente y al día de hoy ellos forman parte de un grupo que se llama el Grupo del Play-In. Entiéndase las posiciones 7, 8, 9 y 10. Posición número 7, aquí está el equipo de Dallas Mavericks. Posición número 8, el equipo de Sacramento Kings. Posición número 9 al día de hoy está el equipo de Los Ángeles Lakers que han ganado dos partidos de manera consecutiva y que tienen un récord de 33 victorias, 28 derrotas. Y número 4, que estaría en la posición número 10, el equipo de los guerreros de Golden State con 31 victorias, 27 derrotas. Este equipo de Los Ángeles Lakers, como bien señalé, mañana va a recibir nada más y nada menos que a los campeones Denver Nuggets. Y en el caso de Los Ángeles Lakers, ellos tienen nada más y nada menos que en su casa registrado 21 victorias contra apenas 9 derrotas, mientras que el equipo de Denver Nuggets jugando en la ruta, 17 victorias y 14 derrotas. Vamos a destacar que la producción deportiva a Básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria va tranquilo, con Patria va seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lungomar, Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Por GRS, todo en rodamientos y repuestos para camiones. Por Seatboard, energía limpia. Por La Colonial, ármalo tú de La Colonial, tu seguro de auto fácil en cinco minutos. Y por AutoCare, tu auto en manos expertas. Entonces, hablar acerca de LeBron James es hablar de un ícono del baloncesto, el señor que siempre ha llenado muchas expectativas y que por ende tiene en su haber muchos récords personales. Un jugador que como bien señalé, 21 temporadas consecutivas y que fue el pick número uno en el año 2003 de parte del equipo de la franquicia de los Cleveland Cavaliers, en donde él actualmente es el líder de todos los tiempos a nivel de puntos, rebotes y asistencias. En 53 partidos en que LeBron James ha participado, está promediando 25,3 puntos por partidos, 7,1 rebotes por partidos y 7,9 asistencias por partidos. Su porcentaje, su promedio, atención, muy bueno. En tiros de campo, LeBron James está promediando un 53% en tiros de campo, un 41% en lo que respecta a los tiros de tres puntos y un 74% en lo que respecta a los tiros libres. Entendemos que este es un jugador que realmente conjuntamente con Anthony Davis hacen un dúo espectacular. Y digo esto porque este es un Anthony Davis mucho más joven que un LeBron James que tiene 39 años. En el caso de Anthony Davis tiene apenas 30 años de edad. Nació en Chicago, Illinois, los Estados Unidos, 6 pies, 10 pulgadas de estatura, 253 libras de peso y que fue el pick número uno en la primera ronda de parte del equipo de los Neolian, los Hornets en ese momento. Así era que se llamaban en el año 2012. Estamos hablando de que un Anthony Davis ya estaría entrando en su temporada número 12 y que actualmente en 57 partidos está promediando 25,1 puntos por partidos, 12,3 rebotes por partidos y 3,6 asistencias por partidos. En cuanto a Anthony Davis, actualmente está lanzando para un 56% en tiro de campo apenas un 26% en tiro de 3 puntos y un muy buen promedio porcentaje a nivel de tiros libres un 81%. De modo que esta es una franquicia que conjuntamente con un tercer jugador que voy a añadir y que se llama Austin Rips que es un jugador mucho más joven de 25 años de edad apenas dos años de experiencia en la NBA 6 pies 5 pulgadas de estatura juega la posición de shooting guard que nació un día 29 de mayo del año 1988 en Newark Arkansas los Estados Unidos y que es egresado de la Universidad de Wichita State hablamos de un Austin Rips que en 61 partidos está promediando 15,6 puntos por partidos 4 rebotes por partidos y 5,4 asistencias por partidos el porcentaje para Austin Rips que ha sido de gran ayuda este jugador está promediando un lanzando para un 49% en tiros de campo está lanzando para un 36% en tiros de 3 puntos y está lanzando para un 87% en tiros libres vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria vas tranquilo con patria vas seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa por lungomar bar en lounge diferentes ambientes un solo lugar por grs todo en rodamientos y repuestos para camiones por seaboard energía limpia por la colonial ármalo tú de la colonial tu seguro de auto fácil en cinco minutos y por auto care tu auto en manos expertas bueno entonces una vez más destacado a mi humilde entender cuáles son los principales jugadores de parte del equipo de los ángeles clippers cuáles son los principales tres jugadores de parte del equipo de los ángeles lakers recuerden en el caso de los ángeles clippers señale a un kawai leonard a un por george y a un james harden y de parte en este caso de los ángeles lakers entonces aquí señalo a un lebron james a un austin rips y a un anthony james hasta ahí vamos muy bien con el análisis pero la ventaja la tiene a mi humilde entender la franquicia de los ángeles clippers y digo esto porque esta es una franquicia que como bien señale una franquicia que fue fundada en el año 1970 hace 54 años pero este es un equipo que tiene mejores estadísticas por algo se encuentran en la primera en las primeras seis posiciones de la conferencia del oeste para ser más exacto en la cuarta posición con 37 victorias 20 derrotas y a nivel de su promedio su porcentaje en tiros puntos por partido ellos ocupan la posición número 10 de 30 franquicias promediando 117 5 puntos por partidos en cuanto los ángeles leckers bueno los ángeles leckers actualmente ocupan la posición número 12 de 30 franquicias promediando 117 2 puntos por partido los ángeles creepers su problema básico es básicamente que sus oponentes defensivamente hablando les están promediando 112 9 puntos por partido para ello ocupar la posición número 10 de 30 franquicias pero en el caso de los ángeles leckers ellos ocupan aquí la posición número 20 de 30 franquicias defensivamente hablando en donde los equipos les están promediando 117 6 puntos por partidos lo que sí es cierto los ángeles leckers tienen un mejor desempeño en lo que respecta al departamento de las asistencias ya que ocupan la posición número 7 de 30 franquicias en donde están promediando en los 61 partidos que han efectuado 28,5 asistencias por partido muy diferente al equipo de los ángeles clippers que actualmente ellos ocupan la posición número 20 de 30 franquicias y en donde están promediando 25,9 asistencias por partidos en justo los 57 partidos que ellos han efectuado de modo que los ángeles leckers han realizado 4 partidos más 61 y el equipo de los ángeles clippers 57 pero aquí hay que ver y hay que analizar jugadores de la talla de un russell westbrook que es el jugador que saliendo de la banca está contribuyendo y que en 57 partidos ha anotado y tiene un promedio de 11,1 puntos por partido 5,2 rebotes por partidos y 4,5 asistencias por partidos y de parte del equipo de los ángeles lakers entonces aquí tenemos en el quinteto a un de ángelo russell que está promediando en 56 partidos 17,7 puntos por partidos 2,9 rebotes por partidos y 6,4 asistencias por partidos aquí el problema básicamente de ambos equipos que es lo que yo estoy visualizando es que este equipo nada más y nada menos que de los ángeles clippers tiene aún Ivica Suba que es realmente un jugador que nació en Bosnia un jugador alto de 7 pies de estatura es un jugador joven de apenas 26 años de edad y que en 46 partidos le está promediando 12 puntos y 9,5 rebotes por partidos entonces el jugador llamado a ocupar la posición de centro es Christian Wood que en 50 partidos está promediando 6,9 puntos por partidos 5,1 rebotes por partidos y apenas una asistencia yo me quedo realmente en cuanto a comparar ambas franquicias cuál de estas dos franquicias es mejor en la actual temporada la franquicia de los ángeles clippers por algo ellos están en la cuarta posición de esta difícil conferencia del oeste con 37 victorias y 20 derrotas y el equipo de los ángeles que se encuentran en la novena posición al día de hoy con 33 victorias y 28 derrotas bien pues esperamos que la producción deportiva basquetbol correspondiente al día viernes primero del mes de marzo del año 2024 haya sido de su completo agrado y aceptación destacar que la producción deportiva basquetbol llegó a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria va tranquilo con patria va seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa por lungomar bar and lounge diferentes ambientes en un solo lugar por GRS todo enrodamientos y repuestos para camiones por shipboard energía limpia por la colonial ármalo tú de la colonial tu seguro de auto fácil en 5 minutos y por auto care tu auto en manos expertas nosotros estuvimos transmitiendo de manera exclusiva a través de nuestra plataforma de youtube caribemix.net y les acompañamos durante estos últimos 30 minutos un servidor y va mieses en mi condición de productor ejecutivo y Néstor Tatis en su condición de director general como nuestra costumbre damos las gracias a dios todopoderoso por la oportunidad que me permitió de hacer uso de la palabra ante ustedes nuestro distinguido exclusivo auditorio nos vemos el próximo lunes si dios lo permite muchas bendiciones buen fin de semana y que pasen todos ustedes muy buenas tardes ahora despedimos formalmente a la producción deportiva basquetbol con Iván Mieses hasta la próxima amigos deportistas